Hay muchas cosas para hablar de nuestro amor, pero ¿quién son? Hay muchas cosas que decir y solamente quiero amar Hay muchas cosas de que hablar y solamente quiero hablar de ti, de ti, solo en ti Chirin chiva, que ya se acabó, oye ruma buena, que rindo y sabroso Chirin chiva, escucha mi son Chirin chiva, caray, cancate ahora Chirin chiva Qué rico Así Hay muchas cosas que cantar a nuestro amor, pero que son Hay muchas cosas que cantar, hay solamente para ti Hay muchas cosas que decir y solamente quiero hablarte así, así, solo así Chirin chiva Oye, cosa rica Chirin chiva Deja romantica Chirin chiva La salsa se ha puesto buena Chirin chiva Porque tú hagas de tu viena Chirin chiva Es cosa linda Chirin chiva Hay muchas cosas que cantar a nuestro amor, pero que son Hay muchas cosas que cantar, hay solamente para ti Hay muchas cosas que cantar, hay muchas cosas que cantar a nuestro amor, pero que linda son Así, solo así Chirin chiva Chirin chiva Chirin chiva Chirin chiva Escucha mi inspiración Chirin chiva Nacida del corazón Chirin chiva Tu cariño se me va Se me va Chirin chiva Como el agua entre los dedos Chirin chiva Chirin chiva Pasamos juntos tantas veces Chirin chiva Un aniversario más de nuestro amor Chirin chiva Y hoy no estoy aquí tan solo Chirin chiva Celebrando mi dolor Chirin chiva Chirin chiva Chirin chiva De mi lado chivere Chirin chiva Chirin chiva Es para burlar de la red de la desgracia Chirin chiva Tú no sabes China, no va, quién soy yo Soy bandón, guitarrista en Chupacayá Oye, que soy bandón, guitarrista en Chupacayá Chirin chiva Moreno Chirin chiva Mi canacrito Chirin chiva Morena Chirin chiva La vacarena Chirin chiva Moreno Chirin chiva El ser que adoro Chirin chiva Moreno Chirin chiva La vacarena Chirin chiva Oye, mamacita Chirin chiva Qué rica la chupa Chirin chiva Chirin chiva Para vacilarla Chirin chiva Oye Beto, ¿quién te mandó a parar si esto sigue? Está agarretando el bajo, hombre, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, quédate! ¡Vamos, quédate! ¡Vamos, que siga la pía! ¡Vamos, eh, mi carlo! Y con ustedes el chiclayano maravilloso del 3 Walter Lino y tunas eat 2 2 art 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 Gracias.